El pilar de mi casa, ay mi papá fue, el pilar de mi casa, ay mi cantelario, el pilar de mi casa, ay sin ellos no somos nada. El pilar de mi casa, es mi papá fue, el pilar de mi casa, ay mi cantelario, ay sin ellos no somos nada. Ay, 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 en nuestro corazón que siempre estará Ay, 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 en nuestro corazón que siempre estará Vente ya en el cielo, en el cielo tengo yo A mí que hay una vida, a mí cuando camelo yo Vente ya en el cielo, en el cielo tengo yo A mí que hay una vida, a mí que hay una vida, a mí cuando camelo yo Nos olvidaremos, nos olvidaremos Que se va a ser tan grande que la familia tenemos Nos olvidaremos, nos olvidaremos Que se va a ser tan grande que la familia tenemos Que lo queremos dedicar, nuestra familia que está en el cielo La muñeca y la rocilla, a mi familia, a todos los cielos Que lo queremos dedicar, nuestra familia que está en el cielo La muñeca y la rocilla, a mi familia, a todos los cielos Papá, 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 pap Ay, qué bueno era, con la carcelaria lo que tenía pa' su familia, ay, qué bueno era, ay, qué bueno era, con la carcelaria lo que tenía pa' su familia, que todo lo que yo tuviera pa' su familia. Hay una fiesta en el cielo, con toda mi familia, cuando te quiero. Hay una fiesta en el cielo, con toda mi familia, cuando te quiero. Que cante recuerdos tengo de mi caidita a mí, no recuerdo nuestra vida, de mi mente y de mis sueños siempre estaré aquí. Que cante recuerdos tengo de mi caidita a mí, no recuerdo no se olvide a ti, que en mi mente y de mis sueños siempre estaré aquí. Que en mi mente y de mis sueños siempre estaré aquí. Quiero lo más grande, que es de mi amor, que es de lo más grande, que también yo sé, que es de lo más grande. Que en mi mente y de mis sueños siempre estaré aquí, que es de lo más grande, que también yo sé, que en mi mente y de mis sueños siempre estaré aquí. ¡Adiós! 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 En tu corazón, en el cielo Ya en el cielo, en el cielo tengo yo A mí que hay una vida vida y a mí cual loco me lo yo Ya en el cielo, en el cielo tengo yo A mí que hay una vida vida y a mí cual loco me lo yo Ay, Dios en el cielo Con mi papá, juanmila, candelariaころ surcidio Ay, Dios en el cielo Con mi papá, juanmila, candelariaころ surcidio Ellos nos cuidan, ellos nos cuidan, ellos nos cuidan desde el cielo Ellos nos cuidan, ellos nos cuidan ¿A qué diremos por los huestes? Ellos nos cuidan, ellos nos cuidan, ellos nos cuidan desde el cielo Que yo lo cuida, que yo lo cuida, pa' que diremos por lo menos entero Que pronto se fue mi juá, que pronto no dejó mi consejo Y que el único contactante, que la mirarda también se fue Que pronto se fue mi juá, que pronto no dejó mi consejo Y que el único contactante, que mi mirarda también se fue Y que el único contactante, que la mirarda también se fue Que el único contactante, que el único contactante, que la mirarda también se fue Que el único contactante, que el único contactante, que la mirarda también se fue ¡Ay, ay, 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 en nuestro corazón siempre estará! ¡Ay, ay, 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 en nuestro corazón siempre estará!